Romina Tu cara de gelito me enloquece, ese cuerpo me lleva a volar Cuando veo como me pasan los días, más te quiero enamorar Su meneo que va y que viene, el corazón que se detiene Cuando ella se pone a bailar Romina como me gusta Romina dame tu amor Porque cuando te veo se enciende mi corazón Romina como me gusta Romina dame tu amor Porque cuando te veo se enciende mi corazón Desde la Universidad de la Cumbia Tu cara de gelito me enloquece, ese cuerpo me lleva a volar Cuando veo como me pasan los días, más te quiero enamorar Su meneo que va y que viene, el corazón que se detiene Cuando ella se pone a bailar Romina como me gusta Romina dame tu amor Porque cuando te veo se enciende mi corazón Romina como me gusta Romina dame tu amor Porque cuando te veo se enciende mi corazón Romina como me gusta Romina dame tu amor Ahora estamos creando por esperar